No creí que el amor me volviera a divulgar una sonrisa No creí que después de llenarme de llorar regresaría No creí que otra vez el sonido de una voz Me podría estremecer No lo creía No lo creía, no No lo creía ¿Quién lo diría? Enamorarme yo como un chiquillo Se me dejó el amor Serán mentiras Enamorarme yo ¿Quién lo diría? Después de llorar, de penar y de sufrir por entregarme Provenir, no creer Muchas veces me pude No enamorarme ¿Quién lo diría? 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 Gracias por ver el video